Bien, pues seguimos aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 38 y en este momento me acompañan unas personalidades que nos van a hablar de la importancia que tiene la transversalidad que se maneja y también tenemos por aquí un caso particular de una compañerita, pero yo voy a cederle la palabra a ellos para que nos expliquen rápidamente de qué se trata, cómo han sentido esta experiencia y todos los pormenores de esta gran jornada que hemos llevado a cabo. Por favor. Profesor Antonio Gutiérrez Varela, dentro de nuestra materia trabajamos lo que es la transversalidad, que significa relacionar todas las materias para un fin común, para que de esta forma el alumno salga mejor preparado. Bien, buenas tardes, mi nombre es Eulogio Castelán Vargas, a sus órdenes, integrante de la mesa técnica del Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas. En esta ocasión, en este ciclo escolar, nosotros diseñamos la convocatoria de una manera en que participaran las tecnologías conjuntamente, como lo dijo el maestro, la transversalidad de todas las asignaturas que conforman el plan de estudios 2011 a la fecha. Hicimos una selección a nivel estatal, donde están participando nueve proyectos, tres de primero, tres de segundo, tres de tercero, y pues creo que estamos en una buena hora, porque estamos prácticamente demostrando las habilidades que se desarrollan en los diferentes laboratorios de Escuelas Secundarias Técnicas del Estado. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Hernández Nieves, curso el segundo grado en la Escuela Secundaria Técnica, número 19, José Mariano Sánchez. Bueno, mi proyecto está titulado un gel antibacterial elaborado a base de tequetzquite. Nosotros decidimos hacerlo a base de tequetzquite, ya que en nuestra comunidad del Carmen Tequetzquitla se puede encontrar mucho esta materia prima, principalmente en los campos o llanuras de la misma comunidad. Nosotros lo hicimos, ya que el problema de contexto es que en el taller de informática las computadoras no tienen una buena higiene, entonces nosotros elaboramos nuestro gel antibacterial para limpiar los howards de las computadoras de informática y así no se puedan transmitir bacterias o alguna otra causa que pueda dañar a los alumnos del mismo taller o a los estudiantes de la escuela. El tequetzquite tiene una función muy práctica en este gel antibacterial, ya que es antiséptico y ayuda mucho a desinfectar, ayudando a que las computadoras estén más limpias. Es antiséptico y no daña al medio ambiente, ya que es biodegradable y volátil, esto significa que se puede ir solo con el aire. El problema que tuvimos es que, bueno, lo único que no sería biodegradable sería el envase, pero esos los reutilizamos y así en los mismos envases que nosotros reutilizamos para el proceso de embalaje fuimos metiendo nuestro gel antibacterial. Buenas tardes, mi nombre es Agustín Carrasco Sánchez y soy el director de la técnica número 23, ubicada en Istulco, Tlaxcala. La transversalidad que se manejó este año en los concursos académicos tuvo que ver con la definición de un proyecto técnico, siendo el eje central el área de tecnologías y a partir de ahí las demás asignaturas fueron trabajando para enriquecer el proyecto. Se involucró español en la redacción y en el trabajo que se fue haciendo en conjunto, ciencias para investigar el origen de los elementos que se utilizaron dentro del producto y de esta manera se obtuvo un objeto o producto y con ello se demostraron los conocimientos que adquirieron los muchachos. Bien, pues yo agradezco mucho a las personalidades que en este momento nos acompañan y a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado, los exhortamos a que sigan con estos proyectos. Felicitaciones, compañera, porque siempre es bueno y es grato saber que se está trabajando de esta manera, ve el compromiso que tienen ustedes y bueno, no me resta más que despedirnos. ¡Gracias! Estud circumstárea técnicas por la superación de México, México, México. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a consequence!